Bienvenido al test del nuevo Toyota Corolla Cross en versión 2.0 100% naftera. Ya habíamos probado la versión híbrida y nos quedaba todavía con esta mecánica que viene asociada únicamente a una caja del tipo CBT. Vamos a estar haciéndole las mediciones de recuperaciones y de consumos y después vamos a estar viendo cuál es mejor, esta o la híbrida. Pero la decisión es algo que vas a tomar vos y para ayudarte en eso vas a tener el catálogo de Autocosmos, el comparador de Autocosmos, pero también te voy a dejar una nota por escrito en www.autocosmos.com.ar Link en la descripción donde voy a estar comparando performance, consumos y las sensaciones que me transmitió cada una de estas dos camionetas al volante. Ahora sí, pasemos directamente a la prueba que tengo bastantes cosas interesantes para contarte. Acompáñame. Vamos a hablar de la estética, ya la analizamos en la versión híbrida, que tiene como una gran máscara kabuki de muy japonés, muy enojado con esa boca grandota y estos ojos súper rasgados, grandes faros con la parte de la iluminación, pero de acá tiene mucho LED. Tenés unos pequeños rompenieblas, un labiecito más simple en la parte inferior. Acá algo que parecería ser unas tomas de aire. Me gustan mucho las líneas curvilíneas que tiene porque eso da idea de algo un poco más atractivo. Especialmente me gusta como están marcados estos guardabarros acá con esta doble intersección también de nervaduras. Las llantas son grandotas, te diría que demasiado. Ya vamos a estar viendo su influencia durante el comportamiento dinámico del vehículo. Lo que sí podés hacer es opinar abajo qué es lo que te parece. A nosotros nos encanta leer opiniones y nos encanta charlar. Y para que eso se dé y nos sirva a todos, cómo tenés que hacer, explica por qué. Es muy importante. No te quedes en lindo, feo, bueno o malo. No agredas, no insultes, no hace falta poner mayúsculas, que estás gritando, levantando el dedito, rasgándote las vestiduras. Tengamos un diálogo que siempre es mucho más constructivo para todos. Ya, si seguimos por el lateral, lo que te voy a decir que me llama más la atención es que el techo no se lo siente tan alto. Tiene más una idea de lo que yo dije en la prueba de la versión híbrida, más como de station wagon levantada que de SUV propiamente dicho. O sea que es un crossover, vamos a decirle así. Y zangemos la discusión por ese lado. Y acá atrás vení que te voy a mostrar junto con el baúl. Arribamos a la retaguardia de nuestro amigo Corolla Cross. Vemos que el panorama ya lo conocemos. Corolla pequeñito, cross en grandote, faros, apaisados sobresalidos del cuerpo, bien al estilo nipón. Creo que lo más destacable acá en el estilo es el lagrimal cromado que viene por arriba que dice Corolla Cross. Y queda una especie de aleta flotante al pilar C que está bastante inclinado. Tenemos como una especie de salidas de aire que en realidad son los ojos de gato. Un protector en tono carrocería. Vamos a abrir el portón. Abre fácil, queda alto. Fijate que puede entrar parado, mide unos 75, así que sobra un poquito más. Buena capacidad de carga, buena terminación también en plásticos, en materiales, iluminadito. Lo neta para ocultar la carga. Vamos a levantar el piso que está un poco alto. Yo me voy ilusionando y me encuentro con mi amigo. Vamos a ir sacando algunas cositas de acá. Mi amigo Soco Troquis Portaherramientas. Muy pero muy bonito. Y luego debajo de él me voy a encontrar con que tengo una 155 70 D17 de chapa versus unas 255 50 R18 que están acá afuera. No me voy a poner a cambiar las gomas porque tengo miedo que se me largue a llover en el medio del proceso y tenga que guardar todo urgente en el día de hoy. Te lo estoy debiendo, pero me tomé el atrevimiento de medirlo. Y la rueda titular si entra en ese espacio, seguramente el piso te va a quedar más levantado. Y Soco Troquis no encuentre su alojamiento tan bello que tiene en este momento. Quedate cómodo mi amor. Vamos a ver el interior. Vamos a hacer un repaso rápido por la cabina del Corolla Cross. El repaso más profundo lo hice en la prueba de la versión híbrida, ya que los interiores son iguales en ambos casos. Tenemos unas líneas rectas y simplistas con este decorado de aquí que le da un toque más como modernoso, podríamos decir. El plástico en la parte de arriba a la vista nos luce tan bien. Es duro al tacto, pero es bien sólido, te voy a decir. Y la parte de acá abajo está revestida en una especie de cuerina sintética con una costura. Curiosamente de este lado se olvidaron de ponerme la cuerina, pero bien que acá de nuevo vuelve un poco mullido. Acá tengo también de nuevo un cuero que es mullidito. Aquí no, tengo decorados en metalizado, todo está a la mano. Acá tengo más decorados en negro piano, más metalizado. Lo mismo con esta parte de aquí que hace como este grupo minimalista, podríamos decirle, entre el equipo multimedia y el climatizador. Climatizador de doble vía, fácil de utilizar. Equipo multimedia que no es de los más modernos que podríamos tener. Enseguida ya también la tipografía y todo. Por ahí se la ve un poco vieja, pero que funciona muy bien. Navegador propio, botones de acceso rápido aquí al costado. Android Auto, Apple CarPlay, perillas también para volumen y todo eso. Muy cómodo para utilizar. Vamos a pasar ahora a la practicidad. Tenemos guantera de buena capacidad. Buenos espacios en las contrapuertas, no muy grandes, pero bien. Este pozo de acá que no admite un teléfono celular de los modernos completos, pero que está bueno, viene engomado. Doble posabotes, sin engomado, raro ya a esta altura. El apoyabrazo que se puede tirar para adelante, se puede tirar para atrás. Tiene un foso no muy grande, con una alfombrita, podríamos decirlo abajo. Y una toma de 220. Volante revestido en cuero que está lindo. Multifunción, típico Toyota, botones grandes, todos fáciles de utilizar. Para los que les gustan, acá sí aparecen las levas de cambio atrás del volante. Y ya más allá atrás tengo un cuadro de instrumentos, donde aparece un tacómetro para ir viendo a cuántas vueltas está el motor. Tengo nivel de combustible por aguja, nivel de temperatura de agua por aguja, el velocímetro digital arriba, al centro un gran display, con distintas informaciones, incluyendo la de los sistemas de seguridad y otras como la computadora de a bordo, música y navegación, que también está muy bien de fácil lectura. Creo que cambia de color a ver si apretó el botón power. Para los que me preguntaron en el otro video si tenía una versión sport o algo por el estilo, sí tengo el botón power. Se me pone como una iluminación un poco más rojita, para que sienta un poco la pasión esportiva. ¿Qué trae, cómo me cuida y cuánto sale el Toyota Corolla Cross? Eso es lo que vamos a tratar en este momento del video, pero primero déjame que te diga que para que tengas todo el equipamiento bien detallado para que lo puedas ir revisando punto por punto en todas las versiones y pudiéndolas comparar entre ellas también para que tengas la ficha técnica, para que tengas colores, garantía, muchos datos más y siempre actualizados cuando cambie de model guiar, te recomiendo visitar el catálogo de Autocosmos www.autocosmos.com.ar Ahí vas a tener toda esa información, además vas a tener el precio siempre actualizado. No te lo doy ahora porque se desactualiza, entonces ahí siempre lo tenés al día. Es un clic, te dejo el link acá abajo en la descripción del video. Estoy en la versión noftera más equipada, vamos a analizar qué es lo más interesante que trae. Tapizado en cuero en las butacas, la del conductor con regulaciones eléctricas que funcionan bien. Son butacas cómodas, cuero también en el volante, y acá en el pomo de palanca de cambios, climatizador de dos vías, equipo multimedia de 8 pulgadas con navegador propio, hablamos del tablero con display, encendido por botón, acceso sin llaves o manos libres como le quieras decir, los espejos eléctricos con rebatido eléctrico automático, si querés cuando lo cerrás. A destacar que en esta versión tenemos el techito de cristal que se puede abrir y con eso estamos cubriendo los elementos más importantes que tienen que ver con confort. En cuanto a seguridad, estructura TNGA de Toyota, la misma que de Corolla, o sea que debe ser una estructura con muy buena resistencia ante un impacto global, 7 airbags, frenos a disco en las 4 ruedas, luces de encendido automático, y una serie de hadas o asistentes a la conducción bastante interesantes, que te incluyen el aviso de punto ciego, el aviso de tráfico cruzado, el aviso de salida de carril, pero además el mantenimiento en el carril, control de velocidad crucero, aviso de colisión inminente, auto frenado de emergencia. ¿Cómo funcionan? La verdad que muy bien, no va por ejemplo de un lado al otro por el carril haciendo el mantenimiento, sino que corrige bastante, pero bastante bien, el control de velocidad crucero adaptativo es un poco remolón para acelerar, pero después inclusive frena bien, mantiene la distancia según las distancias que les podés poner, así que en ese aspecto no solo están, sino que hacen su trabajo de manera correcta. Llegamos a las plazas terceras del Corolla Cross, y nos encontramos con que tenemos la verdad que bastante buen espacio, mide un metro setenta y cinco, butaca del conductor acomodada para mi altura, las rodillas distan del respaldo, unos cinco o seis dedos te diría, los pies pasan por debajo de la butaca, así que puedo estirar bastante bien las piernas, no es el más espacioso del segmento, pero tiene una buena dotación en cuanto a espacietud aquí atrás, el techo por ahí parece un poco más bajo, pero es porque acá es donde tiene que meter el techo de cristal, acá se vuelve a levantar, y así que verás que mi cabeza queda bastante lejos del techo, a lo ancho para dos adultos hay buen espacio, amenidades, acá tengo algún lugar para guardar cositas, un posabotes aquí adelante, no hay guardacosas en la contrapuerta, portamapas solamente del lado derecho, doble salida de ventilación, doble boca de USB allá abajo, el apoyabrazos con el doble posabotes, para ir así como un rey más cómodo, luces, y creo que el respaldo a ver si se puede, y es reclinar un poquito más, como para ir un poquito más cómodo si uno quisiera, o en modo, vení que le vamos a charlar al que va adelante, y vamos un poco más derecho, y así la vida, no moleste en el que maneja, que tiene que estar prestando atención, aunque tenga hadas el auto, tiene que estar prestando atención, ojito, y llegamos a lo más interesante de esta camioneta, que es como se comporta el motor de 2.0 litros, que tiene inyección directa e indirecta, da 170 caballos y 200 newton metros de torque, y yo no sé si vos te acordás, que cada vez que yo pruebo un auto con motorcito chico, turbo, te digo, fijate, que tiene más o menos el mismo torque que un motor de 2.0 litros, bueno, 200 newton metros, por ejemplo, el 1.0 TSI de Volkswagen, obviamente acá tenemos una ventaja importante en potencia, también respecto del motor híbrido, la sociedad es con una caja automática del tipo CVT, que además tiene una primera por engranaje, como para que te dé una salida más prolija, ahora vamos a estar analizando cómo le queda, lo primero que te voy a decir de este vehículo, es que para mí, tiene una posición de manejo un poco más de, auto digamos que DSV, no es tan alto, no se lo siente ni tan alto, ni tan grandote, algo que a mí personalmente me guste, que por eso yo lo inscribo en lo que llamaría un SUW, Sport Utility Wagon, o claramente Crossover, por lo menos para aquellos que necesiten definir con un nombre mucho, a qué segmento pertenece cada vehículo, más allá de todo eso, el motor anda muy bien, la caja es un poco lenta para rebajar, o para ponerlo en vueltas, también de eso por ahí tiene que ver el torque, especialmente en ciudad, necesitas una reacción rápida, va fuerte sobre el acelerador, tarda un poco en darte esa respuesta, hay un hueco, el resto del tiempo la verdad que va muy bien, es muy armónico, y es muy suave su andar, tanto cuando acelera, como cuando desacelera, lo cual me gusta mucho, el motor si se pone algo ruidoso, y con un ruido que no es el que más me gusta del todo, cuando levanta revoluciones, y cuando lo prendes también, te lo prende como si fuera una MG, pero es un 4 cilindros en este caso, el resto a mí me parece que está muy interesante, más para lo que estamos acostumbrados de un Toyota, que por ahí es un poquito más aburrido, o sobrio, una dirección bien asistida, que apunta muy muy rápido a donde vos tenés ganas, un pedal de frenos que trabaja bien, que no es quisquilloso, o sea, es un auto divertido de manejarlo, realmente es divertido manejar tanto en ciudad como en ruta, lo único que le voy a quejar es el perfil este de la cubierta, la verdad no sé, para qué hace falta tener una llanta tan grande, que la vas a ver cuando te subís el auto y nada más, y que mientras estás circulando, bueno, golpea abajo y a veces descuelga cuando pasas rápido en lomos de burro, me parece que este vehículo necesitaría un poquito más de despeje, y especialmente un poco más de talón en la cubierta, para redondearme un buen confort de marcha, salimos a la ruta, 120 de velocímetro, 125 de GPS, la CVT plancha el motor a 2000 revoluciones por minuto, bien insonorizada la cabina, bueno el sonido del estéreo, cómodas las butacas estas que tenés acá grandotas, buena posición de manejo, buena visibilidad con espejotes grandes, cualquier cosa, bueno, está en ciudad obviamente, para estacionar, cámara de retroceso con sensores, no mueve las guías, eso sí, es un poco curioso, más todos los asistentes al manejo que ya te había mencionado, ¿cómo rinde esta sociedad entre este motor y esta caja? bueno, vamos a ver primero el 80-120, vengo en drive, 80, piso a fondo, 6,2 segundos, después estoy yendo a 120 km por hora, buena reacción te voy a decir, pongo el botón power, que arranca con un poco más de vueltas, te diría que pedir a 120, por ejemplo, va a 3000 en vez de a 2000, piso a fondo, 5,9 segundos, 80-120, y si rebajo, puedo hacerlo con la palanca aquí, o con las levas atrás del volante, a tercera, tarda 5,3 segundos para hacer el 80-120, vamos a hablar de los consumos, ¿qué tal es esto en la ruta? a los 120 que te había dicho antes, te va a gastar unos 7,8 litros cada 100 kilómetros, y en ciudad unos 10,3 litros cada 100 kilómetros, recordá que el valor que te doy, especialmente el urbano, es de referencia, porque depende mucho de cuánto tránsito vaya, qué tipo de calles vayas, y cuál es tu estilo de conducción, a vos te puede dar menos, a vos te puede dar más que a mí, así que anda probándolo, a ver qué resultado te va a dar, a vos tómalo como referencia. ¿Qué me pareció a mí el Corolla Cross? Un vehículo bastante interesante, y bastante versátil dentro de todo, y especialmente que se adapta a la gente, que ya no le interesan más los clásicos sedanes o hatchbacks, especialmente si tenés chicos, es más práctico para poner sillitas, que suban, que bajen atrás. Más interesante lo que me parece a mí, es lo que te parezca a vos, que seguramente sos el que está buscando un auto nuevo, ¿cómo me vas a decir qué es tu opinión? Dejándola abajo en los comentarios, de qué manera, sin agredir y aportar argumentos, si tuviste experiencia, si no lo conseguiste, si te pidieron otro precio, si ya lo tenés y te gusta por esto, o no te gusta por lo otro, por favor, comentalo abajo, es muy útil, y que se forme un diálogo, nada de agresiones, así todos aprendemos un poco, y podemos elegir mejor, nuestro próximo cero kilómetro, además de ver estos divinos test, y usar las herramientas de Autocosmos, como las noticias, el catálogo, y el comparador, de todos los autos que se venden acá en Argentina. ¡P***te! ¡Bichito, guía! ¡Ya! ¡Ya! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!